¡Sant! 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 ¡San, san, 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 san! ¡Quiero mi voz! ¡San, san, 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 san! ¡Quiero mi voz! ¡Gracias! ¡San, san, 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 san! ¡Quiero mi voz! ¡Banda! 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 ¡Ay, chinchosa! ¿Por qué tienes plata? ¡Ay, chinchosa! ¿Por qué tiene amor? ¡Ay, chinchosa! ¿Por qué tienes plata? ¡Ay, chinchosa! ¿Por qué tiene amor? Pero tu corazón, pero tu corazón, para rogarme entero seré ladrón Ya no quiero pensar, ya no quiero pensar, y hasta con papaguerra ya sé quedar Echa la platuda, no me quiere estar, y un pico de dulce para merendar Echa la ricota, no me quiere estar, porque los gusanos se han de demorar Por un orgullo así, por un orgullo así, te pagar ingrata queriéndome a mí Ya no quiero pensar, ya no quiero pensar, y hasta con papaguerra ya sé quedar Música 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 Música